que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima desde el tradicional club juventud unidas de cañuelas en la provincia de buenos aires para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera combate de esquite 10 asaltos peso super mediano pelean en la esquina azul perteneciente a la localidad de bichalcina en el partido de varadero pero vita en la ciudad balnearia de pinamar en la provincia de buenos aires registró en el pesaje oficial 74 kilos 300 7 4 300 aquí está el ex campeón o m belatino peso welter la herradura varadero la herradura varadero david ese quien romero y su contrincante en la esquina roja originario de la ciudad balnearia de mar del plata en la provincia de buenos aires acusó en la báscula 72 kilos 500 7 2 500 aquí presentó al cuarto en el ranking nacional el campeón sudamericano peso mediano el bravo tornado costero lucas brian ariel bastida primer round así como bastida romero que hubo este año también presencia en inglaterra luego de vencer a barrio nuevo en marzo perdió por un cal técnico ante joe pickford en el wembley arena de londres y luego en el plano nacional siempre se las vio con bravos gino godoy leonardo fonseca leandro fonseca marco garcía y gerardo vergara y a nivel internacional combatió además el liverpool cayendo con león smith fue la pelea previa de smith a consagrarse campeón del mundo pero tiene además de vida otro campeón mundial en su récord a sebastián fundora pero en ese caso combatiendo en catrobarro 75 segundos afuera primer round hay historia para contar pero ahora hablan los puños a darse 10 rounds o menos categoría súper mediano romero ya está en esa división batida en el límite de peso medio categoría como campeón sudamericano al mar platense bien con cinco defensas exitosa no muchos en la historia del título sudamericano mediano pueden mostrar semejante cantidad de defensa recordemos que la primera fue victoria por knockout técnico en una vuelta para el mar platense fue exactamente hace tres años en octubre de 2019 en barracas donde logró derribarlo tres veces dos minutos tres segundos duró esa pelea ahí bastida se le está tomando con calma a esta pelea aterrizó dos lindas izquierdas una arriba y la otra al cuerpo parejo romero está probado no se cae así nomás por eso aquella victoria de bastida fue importante destacable la buena mano que recuerdo haberla relatado junto a tus muchos un ex aquella vez fue un verdadero tornado creo que salió a arrasar y logró la victoria espetida excelente bastida tiene seis victorias en la primera vuelta pensando en la pelea del campeón si les digo campeón les digo bastida y hablando de campeón tienen el rincón a fernando sosa el santiagueño y a otro campeón como el gato carlos guillermo olivera excelente ambos pupilos del célebre nene héctor de pilato en mar del plata en el famoso gimnasio de la calle jara si habremos ido allí pura izquierda bastida una guardia está manejando con ductilidad ante un romero expectante usted compartió programa radial con el señor fernando sosa sí señor marcha de cuadrilátero allá por los ochenta cuando fernando colgó los guantes obligado por un desprendimiento de retina ahí estuvo compartiendo emisora gancho de derecha junto a mí junto un gran equipo como roberto petach y el rengo eres el mismo santos nicolini obviamente domina también néstor lluria nuestro compañero de rosada la domina viejos tiempos de luna park te recordamos gracias a las pausas que nos ofrece esta pelea aunque ahora bastidas y apretó el acelerador un buen round como aquella noche en barracas buscando arriba y abajo con violencia bastida pero aguantó bien el embiste romero salió a tirar con todo bastida en ese tramo de esta primera vuelta izquierda arriba de bastida romero solo a la espera no ha tirado golpes en la herradura segundo round para romero asentantes en santiago de chile victoria del local julio álamos quien le ganó por nocaut técnico en tres vueltas al bonaerense nicolás verón perdió masazo en la capital trasandina ya estamos en el segundo capítulo entrado ya el domingo buen combate 23 de octubre a cinco días de la fecha fab de la pelea entre josé rosa leandro fonseca bastida trabajo alto alto también se presentarán juniors al mexicano carlos bautista la campeona mundial que defenderá su título de campeona super mosca mb y el hermano de masazo verón estará el bebu en la cartelera del casino buenos aires también se anuncia a nelly muñoz enfrentando josé acevedo la presentación de vergara el hijo del príncipe lindos nombres así es mientras bastida sigue machacando con la izquierda ahora combinando abajo y arriba ráfaga de golpes de un romero que todavía no suelta amarras genial lo vimos en las varas herradura romero aguantó la distancia haciendo un aceptable papel ante gerardo vergara usted mencionaba ese cruce entre emisoras radiales y las redes sociales entre vergara y bastida muy bien para unificar los títulos de la división mediano un duelo tentador para una fecha fábricas y sí sí bueno buena derecha de bastida ahora esticando al cuerpo con esa misma mano guardia fuera de foco ese goleado saludo 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 al querido rey crucero marcelo domínguez atento a la transmisión de boxeo de primera excelente grande para él la pelea está pactada en súper mediano por el peso de derecha herradura romero 74 300 ya dentro de la división de las 168 libras cuando llega la herradura con la izquierda y también con la derecha sorprendiendo a bastida no le gustó nada eso al campeón y ahora mete presión alto alto pero llegó clarito se está viendo un buen combate se animó se soltó romero veremos cuánto daño le puede hacer a lucas bastida un bastida que en realidad es súper vuelta muy bien tiene el título mediano justamente porque se dio la oportunidad seré luego el vano cinco defensas pero en realidad súper welter y así peleó en inglaterra newcastle boxeo a romero de lejos tercer round 10 para bastida 9 para romero 20 18 la diferencia para el mar platense confirmado para el 3 de diciembre en londres tyson muero de rechizora tercera edición hasta el momento 2-0 a favor del campeón mundial pesado del consejo tyson fio muy bien ya estamos en el tercer asalto romero de rojo bastida de blanco lo deja hacer el mal derecho del póster ese que el romero hizo un gran papel igual tralco también para esta pantalla perdiendo por punto bueno ante leo fonseca con dos tarjetas muy exageradas a nuestro criterio derecha de la herradura de la herradura de contra parejo izquierda arriba de romero palo y palo y con las zurdas pero bastida desequilibra con esa derecha el uppercat combinado con el cross y el gancho al cuerpo de bastida otra derecha de bastida que está aquí con su hijita giovanna naia de un año y medio excelente quien dedica todas sus peleas desde que ha nacido ha llegado su esposa amigos próximamente debutará el hermano menor de bastida rocío la hermana también está a punto de estrenar licencia lo deja venir bastida a romero toca de izquierda hablando de mar platense marcelo se anuncia para el 5 de noviembre en canadá una nueva presentación de rubén eduardo a costa del ciro yo había estado presente en adiós del ciro a guardia bueno bueno que compartió cartelera y metió junto a su hijo con o caos fantásticos bueno tentado excelente muy bien lo confirme en mar del plata tierra y le pregunté a los muchachos es cierto y me dijeron que es un ancho derecha mar platense bastida en el ring con la izquierda con la derecha con otros un abrazo más de romero comienza a activarse de a poco eso digno en su papel de probador de la herradura igual ha aguantado los mejores golpes del campeón sudamericano mediano poca acción ahora la izquierda de la patencia amaga con la derecha vuelve a tocar de surda hay cruzó a la derecha pero falló buen movimiento defensivo de romero que le bloqueó el surdazo cuarto round sabía que jorge ochenduzca estuvo a punto de protagonizar una película sobre carlos monzón él iba a estelarizar el papel finalmente no se llevó a cabo arranca la cuarta vuelta los tres asaltos en la óptica de charito para lucas bastida con un romero que poco a poco va siendo más competitivo bien aunque en general domina algo más platense justo me llega un mensaje de redes sociales de gerardo vergara hablándole a lucas bastida para el tornadito sin fuerza de mdq no te quedes a pata esta noche mira que te estoy esperando y el título sudamericano me queda mejor a mí así se manifestó el tifón vergara lindo duelo además de apodos no climatológicos tifón contra tornado todo va dejando tanto para que se haga la cosa espero que los promotores se pongan de acuerdo y armen esta linda pelea como se armó rosa con fonseca para el viernes en el casino buena mano buena derecha de bastida mucho más pensante y dándole trabajo a la zurda excelente el tornado genial toca de izquierda hay todos los traba romero y romero a especular a intentar sostenerlo como puedan mar platense golpes abiertos de bastida aguanta romero castiga la derecha al cuerpo con la derecha el torneo alto 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 excelente ahora con la izquierda la zona hepática que repite comienza a darle más continuidad al castigo a la zona blanda el campeón sudamericano buena guardia sueltalo romero sueltense otro que estuvo a punto de pelear con bastida es el campeón sudamericano pero los super welters adrián saso que tendrá actividad en la semana que viene exactamente general pinto en la provincia de aires festeja pinto un aniversario aniversario la ciudad del noroeste bonaerense ancho de derecha bailotea bastida derecha abajo izquierda arriba la bicicleta de mohamed ali intentó plasmar en el ring el tornado recordemos que bastida tiene un empate en 10 vueltas ante juan taborda en el polideportivo de lanús en la noche accidentada un buen round madrugada la pelea empezó extremadamente tarde creo que fue una de las versiones más pobres de lucas bastida justificadamente no por todo lo que había ocurrido últimos 10 segundos del cuarto round bastida boxeando relajado sin emplearse a fondo quinto round fue contestado por bastida comenzó este cruce fue antes de esta pelea obviamente bueno no mucho antes se encarqueó como se dice ahora en redes sociales una pelea que ojalá insisto que se termine haciendo quinta vuelta bien bastida sigue con la izquierda Romero adueñándose ahora del centro del ring pero recibiendo el surdazo a la zona hepática y también la derecha con el flanco izquierdo del cuerpo es un golpe que bastida está ensayando mucho ahí combino bien abajo y arriba el pupilo de Sosa dos uppercats de derecha muy bueno guardia baja desnilada confiando bueno 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 que hace cinco años parejo estuvo a punto de dejar el boxeo por una apuñalada alto parejo izquierdo que le comprometió que buena mano tres tendones y un nervio pero se repuso aquí está como campeón sudamericano de los medianos hablando de dejar el boxeo hablé con Walter Darío Matisse el papá de Ezequiel genial y me adelantó que hay serias intenciones de su hijo de alejarse del boxeo profesional recordemos que no se presentó en Bahía Blanca sorpresivamente ayer tenía que presentarse ante Martín Ríos marcó bastante más de lo previsto y el mismo aunque estaba más pesado que Ríos decidió no combatir excelente va Romero ahora tocando de izquierda arriba Bastida lo mantiene lejos ajá 1-2 del Mar Platense buena guardia que hoy tendría que estar enfocando a Andri Saavedra venezolano de 3-6-0 atención que chocaron las cabezas sí se cortó Romero buen ram se cortó Romero en la ceja derecha excelente pero fue un claro choque de cabezas Romero se le quejó al árbitro Poggi de cabezazo pero hemos visto choque de cabezas también la marca está en Bastida fíjense no, está cortado Bastida en el cuero cabelludo Romero en la ceja Bastida en el cuero cabelludo extraña circunstancia también hay sangre en la oreja de Romero está viendo una muerta alto un buen round derecha arriba de Bastida Romero ejerce una presión ahora con la cual toca con derecha arriba excelente ese es el más complejo el que tiene Romero Bastida y la bicicleta al toque de izquierda séptimo round raspo y corto a Romero comenzó tal vez porque las dolencias no son graves impiden la prosecución de esta pelea que ya transita por su segunda mitad sexto asalto boxeo de primera en cañuelas en la llamada tierra de las oportunidades buen combate 33.000 habitantes aquí nació Miguel Ángel Cherusti el famoso actor, comediante y Adolfo Cambiaso cotizado polista entre otros es la ciudad de Daniel Roncoli nuestro colega, gran escritor, periodista ex presidente de Cañuelas Fugatú y actor compañero mío en el círculo de periodistas deportivos Daniel abrazo para él que sigue permanentemente la carrera de los DANEF parejo estará contento por la victoria del Chechu en la pelea anterior a esta parejo entre Martín Rocha ofrece muchas pausas este combate con un Bastida dedicado a boxear desde lejos tocar de afuera emplearse a fondo de a ratos expone potencia de a cuenta gotas el mar platense con Fernando Sosa y Carlos Olivera en su esquina sur de arriba de Bastida está teniendo en cuenta el antecedente de hace tres años para muchos parecía impensado que este combate se haga viejo como se está haciendo excelente Romero y la izquierda Bastida da parado de zurdo vuelve a su posición ortodoxa machaca con la izquierda 1-2 de Bastida buena guardia está cómodo Bastida en esta postura sin meterle demasiado presión a Romero buena derecha del mar platense sorprendió a Romero con la izquierda baja excelente Aperta han trabajado bien las heridas gancho de izquierda gancho de derecha camina en retroceso el campeón vuelve a pararse de zurdo se perfila demasiado toca de izquierda recibe la zurda de Romero de momento se está boxeando a ritmo de exhibición un buen ramo y es en Bastida en el cual tenemos que meter el ojo de la exigencia Bastida precisamente se exige cuando Romero intenta estirarlo perturbarlo miro de reojo a Fernando Sosa en la esquina no está contento con el accionario de su pupilo sexto round zurdo Ramírez es un rival de cuidado arranca el round 7 mire me llega un mensaje de Villamaría Charito uno que se quiere prender Juan Manuel Taborda está mirando junto a Belén, junto a Ángel, su papá este combate y aceptaría gustoso enfrentar al ganador de Bastida Vergara buen combate así que se armaría un lindo triángulo en la división mediana si ese combate se llega a completar porque todavía falta algo de historia en esta pelea que ya está transitando el round 7 cada vez que menciono round 7 me acuerdo muy bueno de los martes de boxeo en español era el de la suerte cuando decían séptimo de la suerte quien se va, quien se queda con Cheguito entre otros aquel que fuera campeón mundial semi pesado parejo aquí no parece que vaya a torcerse el destino de esta pelea aunque esto es boxeo y un golpe puede desbaratar cualquier cosa en cualquier momento Bastida tocando cross de derecha romero haciendo un papel digno teniendo en cuenta que se lo llamó esta misma semana para protagonizar este combate estelar reemplazando al venezolano Saavedo que es dueño de un récord de 3-6-0 esa pelea iba a ser por el título sudamericano claro trabaja a la izquierda el cuerpo de Bastida vuelve a aparecer la sangre excelente pero no hay heridas profundas buen cross de izquierda del marco atense salió decidido a quebrarlo Bastida Romero trata de pegársele y trabajar en el cuerpo a cuerpo pero no lo deja Bastida buena guardia trabaja Pollo el árbitro el sábado estaremos en Santa Fe capital con C4 Rodrigo Ruiz enfrentando al ecuatoriano Paul Haro surga el cuerpo y derecha arriba de Bastida y grande Romero apareció la explosión y el tornado con el galón su oponente atención que invade el río ocho se acabó la pelea decíamos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento el ritmo del combate el ritmo del combate no presagiaba lo que finalmente ocurrió en este round séptimo que si fue el de la suerte como decía Chegui ganó Bastida en su reaparición luego de su fallido intento en Inglaterra decíamos empezó a hacer un trabajo serio para quebrarlo y lo terminó logrando Lucas Bastida tiró fuerte y abajo el último fue incontrolable para el boxeador de Alcina cayó David Romero y allí su rincón se terminó apiadando la aparición de Jorge Ochendusca para acompañar la cuenta del árbitro Gerardo Poggi victoria número 19 para el Mar Platense derrota número 20 para David Ezequiel Romero realidades diferentes en una pelea cantada a pesar del esfuerzo y la manera en que fue dilatando la definición el campeón sudamericano de la categoría mediana aquí tenemos Charo lo mejor de la pelea muy bien y lo mejor de la pelea con un ritmo por momentos cancino fue de principio a fin para Lucas Bastida tenemos que entender en ningún asalto pudo prosperar lo que propuso David Ezequiel Romero Bastida se tomó su tiempo fue logrando los momentos más claros encontró el desequilibrio a lo largo de los siete asaltos disputados y una vez que tomó la decisión de meterle presión a David Romero los dos estaban cortados terminó siendo con un gancho severo a la zona hepática que Romero se vio obligado a ir a la lona y a partir de allí se le allanó el camino al Mar Platense que sumó su victoria número 19 victoria que va a refrendar con su anuncio oficial el señor Jorge Brizuela un gancho tengo el tiempo de combate a los dos minutos 26 segundos de round número 7 ganador por knockout de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el campeón sudamericano peso mediano el tornado costero Lucas Bryant Ariel Bastida ayer noqueó el tifón hoy noqueó el tornado ojalá que estos dos tremendos boxeadores con apodos sugerentes puedan chocarse más temprano que tarde ha ganado Bastida en la noche cañuelense